Mi vida es un sueño, el mar está caliente en este paraíso Bajo el sol ardiente, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión, el verano vive en mi corazón El sol de verano, el sol de verano, estoy enamorado del sol en el océano El sol de verano, el sol de verano, estoy enamorado del sol en el océano El sol de verano, el sol de verano En las profundidades me siento tranquilo Yo nado entre los peces como si fuera uno Navego entre las olas, las duermo con facilidad El viento me acompaña, estoy lleno de felicidad Soy una leyenda, un héroe singular Como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y con... Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol del océano Oso de verano, oso de verano Estoy enamorado del sol del océano De verano, oso de verano ¡Gracias! 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 The sky's here, the sun is going down I will rise, be quiet, don't make sound I live in the night, and just like a spy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!